En este día en el que celebramos este día de alegría de vuestra boda, Javier como Carla, es bueno meditar y pensar en nuestro corazón un poco en lo que estamos celebrando y en lo que consiste el amor cristiano. Tenemos esa imagen del amor como nos lo venden las películas y muchas novelas, pues eso, el sentimiento. Pero el amor cristiano es mucho más que eso. Lo que hoy pedimos para vosotros, lo que celebramos en este día, el nacimiento de una familia que ya empezáis a formar vosotros dos, es la voluntad, la determinación absoluta de que el otro sea feliz. Ya no es un tú y un yo, sino siempre es un nosotros, allá donde vayáis. No hay nada que pueda vencer esa unión que empecéis a celebrar vosotros ahora. No insistas en que te abandone y me vuelva a mi casa, porque yo iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles. Los ojos de todos te están aguardando, tú les das comida a su tiempo. Javier, ¿quieres recibir a Carla como esposa? Sí, quiero. Carla, ¿quieres recibir a Javier como esposo? Sí, quiero. Por los nuevos esposos, Carla y Javier, para que el Espíritu Santo les llene con su gracia y haga de su unión un signo vivo del amor de Jesucristo a su Iglesia. Robemos al Señor. ¡Gracias a todos, Señoras y a todas! ¡Gracias a todos, Señoras y a todas! ¡Gracias a todos, Señoras y a todas! ¡Gracias a todos, Señoras y a todas!